Entonces, ahora vamos a trabajar el boletín de Semana Santa. Boletín número dos. Asistencia viales realizadas al público, 2,615. Asistencias médicas y de salud realizadas, 1,110. Menores atreviados y entregados a sus padres, cuatro. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, realizó 146 procesos de inspección a intercesión semaforizadas y se mantuvo el monitoreo de las entradas y salidas del Gran Santo Domingo. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, ha realizado 5,808 fiscalizaciones por distinta falta a la ley 63-17, dentro de las que se destacan 1,589 por transitar sin casco, 158 por luz roja y se retuvieron 134 vehículos livianos. 1,981 motocicleta, se fiscalizaron 136 vehículos pesados por transitar en el carril izquierdo y fueron retenidos 74 vehículos pesados por transitar sin permiso. Además, se realizaron 709 asistencias viales a ciudadanos. La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó 1,906 asistencias viales, de las cuales consistieron en cambios de gomas, combustibles, asistencia en accidentes de tránsito, asistencia por seguridad, remolques y asistencia mecánica, entre otras actividades en autopista y vías troncales. El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles, SECON, estableció puntos de chequeos en los cinco peajes principales de la ciudad o del país, porque la ciudad no tiene cinco, donde fueron inspeccionados y asistidos 79 vehículos de transporte de combustible. El Ministerio del Interior y Policía, a través de COVA, realizó labores de control de bebidas alcohólicas en las autopistas y carreteras, así como en los cascos urbanos. La Oficina Metropolitana de Autobuses Onza reportó que transportó 902 pasajeros de manera gratuita. El Plan Social de la Presidencia y los comedores económicos han distribuido raciones alimentarias para el personal que labora en el operativo. La Dirección Central de la Policía de Turismo Politur ofreció asistencia médica a cinco personas, además ubicó dos menores que se encontraban extraviados. El Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Aérea, está operando en Puerto Plata, apoyando al Ministerio de Salud en la gestión del Hospital Móvil Regional, localizado en la base aérea de esa provincia. La Armada de la República Dominicana tiene desplegadas varias unidades marítimas para socorrer en el mar a los bañistas. También es bueno destacar que la Fuerza Aérea está facilitando las aeronaves para la inspección que estamos realizando. Una vez terminada la rueda de prensa, hacemos recorridos y empeñada también en el tema de los incendios forestales. La Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército de la República Dominicana está emplazada en la autopista Duarte en el peaje y también asistiendo a medio ambiente con el tema de los incendios forestales. El Servicio Nacional de Salud informa que en los hospitales de la República de Salud, en función de las variables del operativo, se han atendido 746 personas, además 281 atendidas por otras causas, para un total de 1,027 atenciones en salud. La Dirección del Servicio de Atención de Emergencia Hospitalaria DAEM, 911 COE, realizó 8 asistencias médicas, las cuales consideran atención hospital al manejo de pacientes con traumas, soporte vital básico y soporte vital avanzado y traslado. Esto fue en el hospital que tenemos desplegado en Boca Chica. El Ministerio de Salud ha realizado 4 asistencias médicas y 1 intoxicado por alcohol, esto es, en el hospital que tiene desplazado en Puerto Plata. La Cruz Roja Dominicana ha realizado 26 asistencias médicas, las cuales consistieron en atención prehospitalaria, además ubicó y entregó a sus padres dos menores. La Defensa Civil ha realizado 49 asistencias médicas durante este jueves santo, 25 fueron realizadas en las diferentes provincias y 24 en la playa de Boca Chica. En los comentarios tenemos lo siguiente, en las últimas 24 horas se reportaron 61 accidentes de tránsito, resultando 75 personas afectadas. De los accidentes registrados, 47 involucraron motocicletas, 12 vehículos livianos, 2 atropellamientos. De estos accidentes, 36 ocurrieron en autopistas y carreteras y 25 en cascos urbanos, registrándose 6 personas fallecidas por accidentes de tránsito dentro del dispositivo de seguridad y 5 fuera. Del mismo por asfixia por inmersión, 2 dentro y una persona fuera del mismo. Se han atendido unas 135 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 5 resultaron ser menores de edades comprendidas entre los 3 y 17 años. También se han atendido 54 personas por intoxicación alimentaria, Puente, Servicio Nacional de Salud y Salud Pública. Es bueno, Lagarde, que está confirmado que son 5 menores. Ok. El INACI ha certificado que 6 personas han fallecido por accidentes de tránsito y 2 asfixias por inmersión. Entonces, accidentes de tránsito, registrados 61, afectados 75, fallecidos 6. Asfixias por inmersión, 2. Intoxicaciones alcohólicas, afectados 135. Y intoxicaciones alimentarias, afectados 54. Ya las instituciones que trabajan en el operativo, todos sabemos quiénes son, para no abundar más.